Adrián, fue una temporada, a ver, una temporada que la mejor que tuviste en tu carrera por lo de la selección, por todo lo que sucedió ahora también. Sí, el año pasado también creo que es una gran temporada, como hacía recién por ahí, se vio un poco apañada por esa final, de que creo que el equipo fue un poco injusto, por haber perdido ese 4-0, teníamos un gran equipo, pero bueno, este año sin dudarlo, al haber ganado el Super 8, al haber ganado la liga, es como que, bueno, te da ese plus de haber hecho una gran liga, creo que hay que estar contento, estoy contento, por la liga que hice, tenía esa carga de que Marco se había ido y todo el mundo me decía que tenía que disfrutar lo que él hacía, y hoy puedo decirle que tuve la altura de la expectativa, estoy contento de eso. Fue una serie para vos de la mejor, me parece que fuiste el MVP para mí, ¿no? Bueno, gracias, creo que el enano también, tuvo una gran serie, porque el MVP es un premio estadístico, donde realmente uno acá lo que quiere es salir campeón, es lo que uno quería, y bueno, realmente, como decía, el enano había que disfrutarlo, al próximo año un foro no lo tendremos con nosotros, y nada, se merece todo lo que le está pasando y que tenga una carrera terrible, se lo merece. Padre, en la segunda final consecutiva, pudiste celebrarlo ahora, lo que recién hacía, ¿no? Tratar de que la gente ponga en Mons esa fe que tenía en Marco, que va a mantener la huella, no creo que se le hagan presa. Sí, contento, contento por eso, por eso, que uno llega, como digo siempre, son los mejores nacionales del país, es una presión linda, sabiendo que tenía que estar a la altura de la expectativa, y creo que se cumplió y que le pudimos dar a la gente un título que se lo merecía poder, el paso del año pasado, otra vez. ¡Gracias!